¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, soy Luis Covarrubias, bienvenidos a Televisión Martí Noticias. El disidente cubano Guillermo Fariñas Hernández expresó pesimismo a Radio Martí sobre su viaje a Francia para recibir el premio Saharov 2010. Añadió que ha pedido a la Eurocámara, si fuera posible, aplazar la entrega del reconocimiento. Esto ellos lo pueden resolver o no resolver, pero lo que sí estamos viendo es que hay una estrategia a tratar de dilatar los trámites. Voy a hacer todo lo posible porque el gobierno me diga que no me va a salir para demostrarlo una vez más al mundo, a la Unión Pública Nacional e Internacional, que nosotros somos considerados esclavos en pleno siglo XXI y que no podemos salir y entrar de nuestro territorio, algo que nos otorga la Declaración Universal de Derechos Humanos por solamente ser hombres y mujeres. Por otra parte, líderes opositores cubanos han elaborado una propuesta para revisar prohibiciones, cuya abolición contribuiría a sanear la economía, eliminaría fuentes de corrupción, ilegalidad y a reducir la población penal vinculada a delitos que genera el sistema. El documento titulado Futuro para Cuba, que firman entre otros Marta Beatriz Roque, Ladimiro Roca y Dania Llanes y Arnaldo Ramos Lausurique, propone la libertad de viaje y movimiento y la libre contratación de los deportistas. También la venta y traspaso de vehículos y la inversión de los cubanos en pequeñas empresas, así como su contratación directa por empresas mixtas y el cese de los decomisos de bienes y medios a las personas detenidas. Y es tiempo de dar la bienvenida a nuestro colega Tomás Regalado con un adelanto de su segmento Cuba al Día. Muchas gracias Luis, esta noche en Cuba al Día tendremos una entrevista exclusiva con Andy Oliva de 18 años, el recién llegado pelotero ex miembro de la preselección cubana. Sí, es un gran sueño, el sueño de todos los peloteros es alcanzar el máximo nivel en la pelota, que es la grande liga aquí. ¿Cómo fue tu labor en Cuba? En 55 entradas, ponche a 46 bateadores. ¿De qué depende básicamente Oliver? Bueno, de la recta y el slide, y el cambio también. Me estaban contando también de que tiene una recta de 90 millas por hora, un lanzamiento muy importante aquí en las grandes ligas, no solamente para los sergumen, para los reserradores, sino también para los abridores. Sí, ya alcanzar las 89, picando las 91, 89, 90, 91. Esto y mucho más en Cuba al Día. Ahora, regreso contigo. Gracias Tommy y amigos, veamos ahora algunos tópicos que aparecen en nuestra página de internet, martinoticias.com. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karen Caballero. Hoy en martinoticias.com estamos publicando que continúa la represión en Guantánamo. Disidentes informan desde la isla que el control policial continúa sobre las viviendas de los opositores del poblado y que las líneas de los celulares de cinco opositores han sido bloqueadas para impedir la comunicación entre ellos. Además, las damas de blanco recibieron el decimonoveno premio de convivencia que concede la Fundación Profesor Manuel Broseta. La Fundación afirma que ha querido reconocer con este galardón a las damas de blanco por su gesto de paz, de convivencia y de defensa de los derechos humanos. Y también opositores piden libertades sociales y económicas. Ellos han firmado un documento que propone 20 puntos. Les damos los detalles aquí en martinoticias.com. También recuerden que pueden seguirnos en Twitter y en Facebook. Los esperamos. Bienvenidos a Teledeportes Martí. Les habla Pepe Lacayo. Victoria para San Francisco sobre Arizona, completando la decimoprimera jornada del Campeonato Nacional del Fútbol Americano. Jugando en San Francisco, los 49ers burlaron fácilmente la cobertura defensiva de los cardenales. Aplastaron por 21 puntos al Club de Arizona. Salieron del sótano de la División del Oeste, lugar que ocupan estos mismos cardenales, y ya están prácticamente eliminados de la contienda. Michael Westbrook fue el héroe de la jornada, corriendo 136 yardas. En San Francisco se ve obligado a ganar los últimos cinco partidos de la campaña, y aún así no tienen nada asegurado. Ya se encuentra en este país el lanzador zurdo Andy Oliva, exintegrante de la preselección juvenil del béisbol cubano. Ahora el joven de 18 años sueña con jugar en el béisbol de las mayores. Y hasta aquí este informe de Teledeportes Martí. Tengan todos muy buenas noches. Gracias Pepe y amigos, eso es todo en Televisión Martí Noticias. Soy Luis Covarrubias. Gracias por su compañía.